El 11.4% de los latinos tienen diabetes, doble el porcentaje de los anglos. Son 1.5 veces más propensos a morir de la diabetes. El Centro para el Controlo y la Prevención de las Enfermedades nos advierte. Uno de cada dos niños latinos que nacen hoy desarrollará la diabetes tipo 2. Ya hemos oído bastantes estadísticas de los problemas de salud en las comunidades latinas. Se puede encontrar página tras página de datos graves y fotos de comida grasosa. Enfocarse tanto en esto se esconde las esfuerzos impresionantes que ya están haciendo las mismas comunidades para combatir las estadísticas y mejorar su situación. La cultura nos ofrece soluciones, no solamente platos ricos que a veces son malos para la salud. Aquí en el norte de Springfield, Massachusetts aprendimos de un programa de manejar la diabetes que puede servir como un ejemplo de los varios que hay en comunidades por todo el país. Me llamo Moraima Mendoza, yo soy la directora del Riverview Senior Center en la ciudad de Springfield. Tengo conocimiento del programa de Latino Unidos, un programa que estuvo aquí antes de yo estar aquí. Yo he estado aquí por año y medio. Ese programa fue un programa que creo que el impacto que hizo en la comunidad fue excelente. Era para personas con diabetes y era un programa completo de ejercicios, de nutrición, apoyo. El Senior Center es un lugar ideal para conducir cualquier programa. Se ubica desde abajo de varios departamentos de gente de mayor edad y cada vez que lo visitamos encontramos a mucha gente jugando el dominó, cosiendo, charlando y más. Llegamos al Senior Center con la idea de aprender más de temas de la nutrición y la comida en la comunidad. Y pronto conocimos a Montserrat, quien nos explicó cómo el programa de Latinos en Control le había ayudado a él. Mi nombre es Montserrat Rodríguez. Yo tenía la diabetes bien alta, estaba bien obesa, bastante más gorda que ahora. Este, la presión, el colesterol. Me pidieron unas clases que le llamaron Latinos en Control para los diabéticos. Ellos mismos nos llevaban a la cocina, nos decían cómo íbamos a hacer la comida, el arroz integral. Nos dieron unos libros para unir al supermercado, uno comprar la comida que tenía que comer. Aprendimos, lo que tuvimos fue un grupo bastante grande, pero un grupo como de 20 personas. Pues así cogimos la, se nos controló la diabetes y tal. Montserrat y su compañera Rosa nos contaron de los cambios en sus dietas. Me llamo Rosa Sánchez. He tenido que cambiar mis hábitos de alimentación. Tengo que comer muchos vegetales, mucha agua y controlar completamente toda la sal, azúcares y grasas. Apenas como grasa, esto, carne roja, no tomo soda. Hay algunas comidas muy típicas de su cultura que ya no pueden comer, pero no han dejado de participar en esta parte de su cultura. El celdito asado, el arroz con gandules, los pasteles, todas las cosas que los puertorriqueños comemos, las hago. No las como, pero se las hago con todas mis familiares. Y las ollones de arroz de 20 libras, para mí eso hacer no es como comerme un bizcocho, porque me encanta cocinar para muchos. Pero también nos contaron que hay bastantes comidas puertorriqueñas que sí pueden comer. Eso era lo bueno de Latinos en Control. Les enseñó cómo manejar la diabetes y todavía seguir participando en su cultura a través de la cocina. He aprendido en Latinos en Control que hay un arroz para poderlo comer, que no nos hace mucho daño. Hay salsas de tomate que se pueden comer, hacer con nuestras habichuelitas, los mariscos. Muchas cosas que son también de nosotros puertorriqueños, pero que podemos adaptar a nuestra dieta. Es muy obvio que Latinos en Control ha sido muy exitoso. Rosa y Monserrate ya se sienten mucho mejor. Son parte del esfuerzo para bajar el porcentaje de Latinos que sufren complicaciones de la diabetes. Para mí mejor las comidas nutritivas, que me han dado mucha baja de peso, por muchas razones. Al cambiar un poco de alimentación, me he sentido más fuerte. Estoy controlando mis azúcares, la presión, la artritis que tengo, el estado de nervios y muchas enfermedades que tengo. El éxito del programa no solamente se puede ver en la salud de todos los participantes, ellos también se han convertido en educadores. Las personas que estuvieron en Latinos en Control, yo en este momento, para mí son personas que me apoyan para continuar ayudando a las otras personas que están buscando esa ayuda. Entonces de lo que yo aprenda, pues ahí les voy a enseñar también a mis familiares, a mis amigos y a todas las personas que yo pueda conocer. Nosotros tenemos que instruir, aprender, educarnos, para estar mejor saludables. A veces, no les digo a mis familiares cuando lo preparo, no. Dicen, abuela, que rica. Y cuando se lo come, me dice, da mi mamá, se lo come dos patitos. Abuela, que rica. Ay, que tú le hiciste. Le digo, nada. Te dicen, mi leche, mi azúcar de dieta. Y me dice, abuela, no. Sí. Porque eso no te deja engordar y te ayuda. Esto era la ventaja de hacer el programa en el Senior Center. Educar a los abuelos es educar a las familias, especialmente en asuntos de la comida. El futuro es nuestro para cambiar. A pesar de lo que predicen las estadísticas, la única certeza del futuro de los niños latinos es que los alimentos, actividades físicas y hábitos de cuidarse que aprenderán de sus familias influirán mucho a su salud. Aprovechando de los recursos de nuestras comunidades y familias, podemos mejorar las vidas de todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!